La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú mi Señor La única verdad que está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú mi Señor La única verdad que está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú